Joder Que barbaridad con esto, eh Esto es un juego de mierda Pero de mucha mierda Me tiene, me tiene Este capítulo, este es un capítulo Muy favorito ¡Gracias! ¿Detective Castellanos? ¿Detective Castellanos? ¿Eran Los recuerdos de otra persona? Hola amigos, bienvenidos al canal Muchas gracias por estar aquí Vamos a continuar Con Evie Wilting Y con el detective Que estaba hablando en su ellos ¿Ha tenido una pesadilla? Bien Vamos a ver Vamos a ver que nos encontramos por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí no veo yo nada ¿Qué resto? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay aquí? Gafotillas ¿Quién hay? No tiene buen aspecto Ya lo sé Que no tengo buen aspecto Ni tengo nada A ver qué hay por aquí Ahora está sonando esto ¿Eh? Lo que está sonando Oh, ya ha sido Aquí que hay que mirar Vamos a ver Hay cucaracha aquí Para matar Hay que conservarlos, ¿verdad? Hay que conservarlos, ¿verdad? Vamos a mirar otra vez Vaya 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 plan Ahora esta se ha quitado en medio Ah no, está allí Vale Aquí hay que mirar otra vez Aquí hay que mirar otra vez ¿Cualquiera diría que ha visto un fantasma? No ¿Qué va? No, no, he visto un puñado Incendio en una finca Dos menores son víctimas de un incendio en una finca La hija se encuentra en estado gravísimo ¿Dónde estaban los padres? Bueno, venga Vale Los padres estarían Yo que sé de dónde estarían Eh Vamos, voy a tirar por aquí primero Por aquí Me parece que yo tenía para ¿Esto qué coño es? Venga ya, por favor Joder ¿Esto qué coño es esto? Oh, Sebastián Te va a volver mal Ayer Mira este capullo Bueno, Sebastián Mira, de verdad te lo digo Quítate ya esto que me estás poniendo de los nervios A ver si por aquí algo se hace romper Sí Vale ¿Algo más? Vale También Hombre, de 500 Perfecto A ver si encontramos por aquí más cosas Tiene que encender esto al final Voy a hacer que vaya este con la linternita Esto es un mapa Fragmento de mapa 15 Vale Vamos a ver esta zona A ver si hay algo Algo pillaré por aquí ¿O qué? Mira aquí Algo más A ver aquí Aquí no hay nada No hay nada No, sí hay Es que de verdad Es que no No consigo Esto es lo que veo chungo La forma de encontrar aquí La forma de coger las cosas A ver que hay por aquí Vale Esto que coño es Un momento He visto esta casa antes No No tengo acuerdo de esta casa para nada No he estado aquí antes Pero Vamos a investigar la zona Voy a empezar por aquí A ver ¿Qué veo por aquí? A ver ¿Qué veo por aquí? ¿Aquí? A ver ¿Hay algo entre las matas? ¿Esa no? Aquí hay que te puede encontrar cualquier cosa Entre las matas te puede encontrar Cualquier cosa Vaya Venga Otro de esto Aquí nada no Nada de nada Bueno Perfecto Por lo menos yo no veo nada Pero nada De nada Vaya A ver por aquí Y aquí tampoco Hay nada Vale Vámonos por aquí Hay algún Ay mira lo que hay ahí Esto no lo puedo romper así No Esto tengo que romperlo con la pistola No hay otra Esto con la pistola No hay otra Bueno pues una llave Vale Una llave Una llave de las normales Aquí están en cualquier sitio Las cosas ¿Eh? Y aquí Aquí tampoco hay nada En cualquier sitio Cuecen abajo Aquí y otro Este de 500 Sí Más o menos por el color del líquido Tú te puedes hacer una idea ya De lo que te puedes encontrar aquí O sea es la entrada Aquí hay más cosas Vale Molición Pero nada más que puedes coger uno Que el El disparo que acabo de gastar A ver por aquí Ofu Que juego por favor Y aquí Nada Vale Si no nos vamos fijando bien en esto Lo normal es que lo perdamos todo Para fijaros donde estaba ahí La estatuilla Que lo normal Lo normal es no verla Me la he encontrado de casualidad De casualidad vaya Y ya os creo que ya es hora de entrar aquí Que es lo que voy a hacer A tomar puertas Punto del control Ahora pues voy a coger esto Voy a ver si encuentro algún sitio para Por ahí estoy escuchando Sí Por ahí estoy escuchando Antes voy a coger estas cosas Pero por ahí estoy escuchando la casilla Para ir a A ver Aquí hay otra Es que encontré más cosas de esta coja mejor Nada que romper por aquí Nada hay que pillar Nada de nada A ver Y aquí Aquí algo Un momento Aquí ha zonado algo Ha zonado algo Pero que Esto no me está gustando nada Pero bueno Ya no hay más acceso Sí, aquí hay un acceso Es buena idea Entrar aquí De verdad que es buena idea esto Vamos a ver Que yo debería de irme Y estoy haciendo las cosas un poco a lo loco aquí Estoy haciendo las cosas un poco a lo loco Tenía que ir mejor A la zona segura A la zona segura Y no que me va a costar esto un disgusto Vamos a ver Mira, vamos a hacer una cosa Antes de arriesgarme Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo así Vamos a ver Y ahora vamos a ver Esto no se puede romper, eh No, esto no, esto no Y esto Aquí hay otra botella Vamos a cogerla Aunque puede ser que esta sea Para lo que yo acabo de hacer No te hice yo Que aquí a mí Esto no me he echado No te he dicho yo Que a mí esto no me gustaba Esto que coño es Anda, toma por culo Es que este como me dé un toque Estoy muerto Como a mí El Rubik Me dé un toque Estoy muerto Y me ha hecho cinco La mano como diciendo Quita de medio, desgraciado Y me ha mandado Pues ya habéis visto Dónde me ha mandado Rundi me ha mandado Bueno, vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver Ahora me imagino Que aquí tendré que volver a coger esto Ahora voy a coger todo esto Bueno, vamos a cogerlo Y aquí habrá que volver a coger esto ¿Eh? A coger esto Y ya vamos a coger esto Y en vista del éxito Tenido aquí Pues contento y divertido Me voy por donde he venido A tomar por culo Yo aquí no Base que no Aquí tengo la puerta Para irme Que es lo que yo tenía Que haber hecho antes Y dejarme de gilipollas Aquí hay algo que pillar No da Aquí esta puerta ¿Se puede abrir? No deberías de arriesgarte Es que eres un capullo Te lo juro Que eres un poco capullo Me cago en la leche Que le dieron a esto Un poco capullo Y me quedo corto Un poco capullo Y me quedo corto De verdad ¿Veis que ir rompiendo esto? No puedo romperlo No Va a ser que no pueda Va Vamos a ver Mira yo voy ahí Voy a coger esto Cerillas Y vamos a hacer las cosas bien Voy a irme Al punto de guardado Vamos a hacer las cosas bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque va a ser que no No me acuerdo No me acuerdo muy bien De lo que pasaba aquí Lo que vamos a ir a A hacer aquí Quieto, quieto, quieto Anda Tómate los cojones ahora Ahora ¿Qué mierda ha pasado aquí? Ahora ¿Qué es lo que Mierda pasa aquí? A tomar por culo Como me dé Adiós Me cago en su puta madre Como me dé Un toque Adiós Bueno pues Entonces ¿Qué hago yo aquí? Si estamos otra vez Lo mismo ¿Y ahora qué? Vamos a ver Voy a coger esto Y Voy a intentar irme Esto lo tengo más claro Que el agua Si me deja Me voy Y si no me deja La vamos a joder Vamos a ver Ahora me ha dejado entrar Me ha dejado entrar Vale Vamos a coger aquí esto Recorte de periódico De Criston Post Niña y niñera Mueren en Trágico incendio De Criston 11 de febrero 2012 Espérate Vamos a ver si hay algo En el suelo A ver No me fío ¿Por qué ahora me ha dejado entrar Y antes no me ha dejado entrar? Esa es la pregunta ¿Eh? ¿Por qué ahora sí Y antes no? Lo sabía Tú sabías mucho Sebastia Aquí no puede entrar ahora ¿Verdad? Ni aquí tampoco Sabes mucho Un tío muy Inteligente Si Ruby te da un toque Estás muerto Eso que lo tengas claro ¿Y aquí? No hay nada Vale Vámonos ¿No crees que debería usar el gel verde? No voy a utilizar nada Vamos a coger este periódico Hallazgos Cuerpos Varios cuerpos Hallazgos Varios catálogos Cerca de una finca rural La identificación Pues voy a llevar semanas Vale Y estos cuadros Y estos cuadros Y estos cuadros Aquí ¿Quién está desaparecido? Rubik Este es Rubén Rubén Victoriano Que por cierto Tiene premio Pues Rubén No es ni más ni más Que es Rubik Aquí lo tenéis El hijo de la adinerada Familia No ha sido Visto desde el incendio De la finca familiar Pues este es Rubik Todo un gustazo Vaya Ese es el fantasma De aquí Del juego Bueno Vamos a coger Y vamos a A coger Aquí tengo dos llaves A ver que cojo Por aquí Voy a coger esta Es que vamos a ver ¿Vamos a acabar Con la fila de arriba O que? Vamos Estoy siguiendo Un orden Que no sé Si es muy correcto Porque lo que yo Estoy persiguiendo Vamos a coger este Esto no me interesaba Mucho Pero bueno Yo lo que estoy persiguiendo Es gel verde Y aquí Vamos a ver si tengo suerte Vale Tenemos gel 7000 De gel verde Bueno Pues perfecto Vámonos A ver ahora Que puedo subir yo aquí A ver que puedo subir yo Aquí tengo 19,900 Bueno Yo sé lo que voy a hacer Yo tengo muy claro Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es La escopeta Estos son 16000 Ya está subida La siguiente 28000 Joder Me queda 3900 Es que la escopeta Hay que subirla Que no puede ser Tiempo de recarga De esto Que lo tengo No lo tengo mal Tampoco A ver Vibrote explosivo No puedo hacer yo esto Ya Que es lo que también Me hubiera gustado Y el inmovilizador Es que este vibrote Cegado Bueno Cegado para mí Es el peor de todo El arpón no está mal Puedo Puedo Pero Puedo Vamos a ver Munición de escopeta No puedo Munición de pistola No puedo Fusil de precisión Si puedo Meterle otro Más Vibrote agonía Lo tengo completo Granadas Puedo Puedo Meterle otro Pero no tengo suficiente Ni tengo suficiente Pues Pues se ha acabado No voy a hacer nada más No Por si lo que me interesa No No voy a hacer nada más Aquí lo voy a dejar Y me voy Ala Fuera Me voy por aquí Bien Aquí estamos Otra vez Aquí Sabéis Que he llegado yo A la siguiente conclusión De lo de antes Que Rubio Aparece aquí Cuando le da la gana Y cuando aparezca Pues lo que Yo creo que aquí Hay que hacer Yo creo que lo que hay que hacer Aunque hay algo que pillar No Si esto Lo que hay que hacer Es no dispararle Y salir de aquí Aguantar Hasta que se vaya Como me pille En un sitio Chungo No voy a poder Evidentemente Tiene que ser un sitio Veremos a ver Veremos a ver Como lo hago Porque Va a aparecer El chico Ya está aquí Este está aquí Ahí está Lo que tenemos que hacer Es no No Que no cunda el pánico Aguanta el tiro Eh Que me vada Que me dio Puta Hijo de puta Es que pega Una jopa Y Y te coge Te coge El pobreón Te coge Ay Dios Como me de un toque Adiós Bueno Vamos otra vez ¿Y ahora qué? Ahora que voy a tener que ir A guardar la partida Porque a mi no me pasa más esto A mi no me pasa más esto Ya eh Es que otra vez Joder Lo sabía Tú no sabías nada Debería usar el gel verde Sí Sí Ahora voy a utilizarlo Bueno Ahora que me acuerdo yo El gel verde Ahora que me estoy acordando Yo las llaves Las tengo que tener Bueno Pues si tengo las llaves Yo recuerdo Que aquí me dio Una Siete mil Que es esta de aquí La última A ver si es correcto Ah Esto es aleatorio Esto es aleatorio Entonces ¿Será esta la que me daba Los siete mil? O ahora me he equivocado De Esta es la de los siete mil Me he equivocado Bueno es igual De todas maneras Necesitaba también Para curarme ¿No? O sea que No pasa nada Vámonos Sebastián Vámonos Que no ve la mala leche Que tengo Que me está entrando Un agua de levante Que te cagas Vamos a ver Ahora Voy a subir las cosetas Ya estoy Un poco con las dudas ¿Eh? Armas Me cago en la puta con esto Estoy un poco Mi brote explosivo Pues yo me parece a mi Que voy a subir esto ¿Eh? Ponerlo al máximo No voy a subir la escopeta Fíjate Voy a subir esto Y Y tengo cuatro mil Que con cuatro mil ¿Qué puedo hacer? Daño cuerpo a cuerpo ¿Y esto lo puedo subir también? Venga Súbelo A la Vale Atrás Vamos a subir el daño Cuerpo Ahora hemos hecho Hemos hecho otra cosa Y ahora que hemos hecho otra cosa Vamos a guardar Ahora sí voy a guardar No tengo ganas de repetir Esa duda Venga Venga Ahí está Adiós Vámona Ahora sí Ay coño Bueno ya Es distinto Ya lo he hecho Esos tres Bueno Yo no voy Yo sé que va a salir aquí El rubí El rubí va a salir Bueno Puedo tomar por culo Cuando salga salió Cuando salga salió Este es un sitio malo Si sale Pero vamos a hacerlo Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Pues si no puedo Vamos a gastar una Y la cojo Vale Venga tú La que vamos a liar aquí Rubí va a salir Vale Vámonos Venga tú Vamos a Como me coja aquí Estoy muerto Aquí estoy muerto A ver Salgo que me esconde ahí Claro Lo cual puede ser Vámonos A ver Hijo de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás desgraciado? Parece que se ha ido Parece que se ha ido Hijo de puta Menos mal que me he metido ahí Si no la jodemos Y aquí Aquí hay algo que hacer Nada Nada hay que hacer aquí ¿En serio? ¿Cómo que ni nada Que hay algo que hacer aquí? Bueno Bueno A ver No Así que por aquí Teníamos que ir O va a ser por aquí Ah mira Parece que no Parece que no Me estoy oliendo yo Al salir saliendo por aquí Vamos La voy a joder La voy a joder La voy a joder ¿Aquí se puede ir a joder? Vale Viene bien Venga hombre Esta mismísima mierda Cabrón Qué barbaridad Vaya tela Hijo Vaya tela Aquí que hay Escopeta Algo más Jo De verdad Que no está uno Para Para Disgusto aquí Con esto Bueno No sé Con cuánto Tiempo Más o menos Va a aparecer Rubí Él va a aparecer Pero no sé Con cuánto Tiempo Aquí que hay Esto Nota de la sala De música Tal y cual Esto aquí ¿Qué pasa? Esto yo ahora mismo No sé la clave De esto Yo esto no tengo Ni puta idea Ahora mismo Vamos a dejarlo aquí Ahora mismo Vamos a dejarlo Es que esto Había que tocar aquí Una nota Me parece Entonces esto Como coño Era No puedo hacer Nada aquí He venido Por ahí Madre Que parió Esto No sé Como coño Va esto Espérate Va a salir Rubí aquí Rubí va a salir aquí Rubí va a salir aquí Me ha puesto el cuello Me ha puesto el cuello Que va a salir aquí Me ha puesto el cuello A ver Esto que coño ¿Qué tenemos aquí? A ver Creo que esto Anda Sujeto número 58 Prueba 92A Colocación de electrodos En la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados Al estimular la sección F7 La zona del consentimiento De la corte Éxito parcial Al influenciar al sujeto Esto te puede llevar Aún quedan rastros De su personalidad Pues vete a saber Donde está esto Coño Sujeto número 58 Prueba 92A Colocación de electrodos En la región del dolor M33 Inefectivo Preveo grandes resultados Al estimular la sección F7 La zona del consentimiento De la corte Déjame Pues no tengo ni potería Donde está esto No lo veo Ahí no eh Perfecto Acabo de activar ¿Qué hay ahí? Este es ¿Cómo se hace? ¿Tu santa, santón? Lo he hecho desde Sin darme cuenta Lo que he hecho Tiene cojones Lo he hecho Sin darme cuenta Como lo he hecho No le he dado permiso Joder Vamos Los dos somos hombres de ciencia Los hombres de ciencia Buscan conocimiento Tú me enseñas tus experiencias Y yo te enseño de otras cosas No le gusta Me cago en la puta Mira, yo me voy de aquí Yo no voy a escuchar a esta gente Porque Rubí está a punto De salir de aquí Es que está a punto De venir En serio Ya está Ya me ha matado Ya no me ha dado tiempo A salir Yo lo sabía Estaba a punto de llegar Y ahí no había Donde esconderse Este capítulo Me va a dar mucho por culo Me va a dar Pero mucho 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 Porque ahora tengo otra vez Que la cabeza esa No creo que me haya guardado Ahí el punto de control No creo Joder Me va a dar por saco Este capítulo Así lo he hecho No lo sé Esto lo voy a coger Hay algún Ah, pero no hay aquí ningún A ver Aquí no hay ningún sitio Donde esconderse ¿Qué haces? Quítate del medio Capullo Quítate Yo no quiero hacerte daño a ti Ahora mismo No quiero hacerte daño a ti Pero no voy a tener Más remedio Que matarte Quítate del medio Quítate del medio Quítate del medio Quítate del medio A ver Si ya sé que se ha activado Allí en la puerta Un rollo Si yo eso ya lo sé Eso ya lo sé Pero ahora ¿Sabes qué? Quítate del medio Me voy a guardar esto Que no No me fío ni un pelo No me fío ni un pelo ¿Eh? Y como no me fío ni un pelo Pues a guardar No tengo ningún problema Voy a guardar y punto Rapidito, rapidito Viene Eso es lo que voy a hacer Vale, ahora Que tengo yo ya aquí abierta Uno de estos Me quedan todavía Dos más ¿Eh? He activado esta de aquí De la izquierda Pero me quedan dos más Aquí arriba Me parece que hay otra cosa Pero Esta me parece que será La última Esta todavía Aquí puedo entrar Ah, puedo Un momento, un momento Quieto Quieto, quieto, quieto Y aquí Aquí también puedo Pues quieto Quieto porque la cosa está Que me parece que donde tengo que ir Es por la puerta de este lado A ver Esto que hay aquí Me imagino que Tendré que volverlo a coger Esto que coño es Allí que coño es lo que hay Ahora mismo Aquello que mierda es A ver Venga, fuera Ha dado He Vale Ahora la pregunta es Si viene Ruby Me meto aquí debajo ¿No? Porque aquí debe de haber Cosas que pillar O no O ya está todo La madre que parió a esto Te lo juro Vamos a ver Es que yo para mí Que Ruby va a entrar Ahora vamos por aquí Ya sé que le dieron a esto La leche Bueno Si no me equivoco A ver Aquí ya esto se cogió Aquí no tengo nada que hacer No hay nada que hacer aquí Esto está hecho Vámonos Esto está guardado entonces ¿No? Vámonos para arriba Vamos por aquí Esto A ver Mujer Vale Aquí Ahí Rueda de abajo Ah Esto para lo que hemos visto Antes Vamos a ver Aquí No me gusta No me gusta Nada Pero nada No me gusta Pero nada ¿Qué es lo que ha pasado Ahí arriba? Vamos a ver Me tiene que quedar Algo que hacer ¿No? ¿Qué suena ahí? Coño La leche Le dieron a esto Te lo juro Coño Me está poniendo Esto Es que Lo he hecho Yo lo he hecho Esto Todo esto Lo he hecho yo Pero no me acuerdo Vámonos Vámonos de aquí Hemos cogido la rueda Vale Vámonos De aquí Ahora tenemos una puerta Aquí Y ahora yo no sé Por donde coño Deo gay Aquí tenemos a Ruby Ruby ya está aquí Donde está yo Ah por ahí viene Fuera 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 Está ahí Hay que torearlo Hay que torearlo Que no nos coja Uy Que por poco me cogía Por poquito Me ha cogido De milagro Está ahí A madre Que parió a Ruby Hace ello Hace ello Hace ello Hace ello Huy 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 Me cago en su padre Esto te pone de los nervios Os lo juro Aquí me he dejado yo Alguien Yo no sé el qué Yo me he dejado Algo por aquí Y no sé Qué coño Me he dejado Eh 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 Esto qué es Ah Cabroncillo Mira lo que hay aquí Es que hay que mirar Hay que mirar Bueno y ya Tenemos aquí la llave Cogemos esto Vámonos Vale Yo no sé si coger ahora Y Os lo juro Que no sé Si guardar esto O no guardarlo Estoy Que no tengo Ni puta idea Esta está cerrada Vámonos Por el otro lado Joder Quieto Aquí no estamos solos Aquí no estamos solos Ahí hay alguien Uno solo No hay dos No podía Vamos a quemarlo Arde Y este vamos a quemarlo también No me fío No me fío Ni un pelo No me fío Ni un pelo Joder Vamos a ver Y aquí Ahora aquí ¿Qué había que hacer? Una escalera Para subir por aquí Ahí hay una bomba De esta A ver si soy capaz De desactivarla Vale Bien ¿Qué hago en su puta madre Con esto? Esto que hay una botella Va No deja la botella Inquieta Y esto es una grabación No Esto es un caja No puedo coger esto Si lo puedo coger Claro que no Claro Recargo aquí Claro que puedo Claro que puedo Esto no me está gustando Nada 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 Te lo juro Pero nada Esta parte No me está gustando Nada Mira Esto creo que lo que tengo que hacer Es subir por aquí ¿Algo y algo más que coger? Es que no veo aquí nada más ¿No? Y no sé si he hecho bien Quitando la trampa esa de ahí No sé si he hecho bien De verdad A ver aquí ¿Qué coño hay? Esto que mierda Hombre Me cago en la puta Que no lo he visto Al cabrón No lo he visto Joder No lo he visto Venga Coge esto Tengo la otra rueda aquí Perfecto Están viniendo enemigos por aquí Que a un gusto Vamos a coger esta munición No puedo coger más Esto Esto que lo he visto Que lo que es esto Ni idea de lo que es esto Aquí una serie de gente ahorcada Ni idea Ni idea Ni idea de lo que es esto Ni idea Me da la sensación de que ahora Van a empezar a salir enemigos por aquí Ay, me da la sensación Me da la sensación Bueno, ¿por qué te lías tanto, Paco? La vuelta tan gilipollas que acabo de dar De verdad De verdad, ¿eh? Vaya vuelta más tonta acabo de dar Vale Voy a ir a guardar esto De verdad, ¿eh? No me quiero riegar No me quiero riegar Voy a guardar en un momento Vale, vale No me quiero riegar Esto es lo que puede encarecer Lo que puede encarecer esto Bueno, ¿qué pasa? A ver, no me dé a guardar, hijo Venga, fuera Lo que puede tardar esto Son segundos ¿Qué? Ya lo he guardado ¿A dónde voy yo? Venga, fuera Pero si lo he guardado ¿Cuántas veces voy a guardar yo esto? Venga, fuera, hombre Ya lo he guardado una vez Ahí, ¿cuántas veces voy a guardar? Vámonos Es que... No vea Bueno, tengo aquí Para gastar una de esas No voy a gastar nada Ya me voy a gastar ¿Por qué quito ordeo? ¿Por qué lo quitas? Una parte angustiosa esta, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad que no se pasa bien en aquí En esta parte, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Os lo juro que no se pasa bien Y hoy mi palabra de no Que yo aquí no lo estoy pasando ahora bien Pero... Pero totalmente Aquí yo ya no sé si Cojito lo que había que coger Me queda algo No, sí Yo aquí los billetos Ya estoy Con los despistes Y ahí también Ahora lo que tengo Que venía aquí Donde está la caja de música Y colocar los dos de esto, ¿no? Venga Examinemos Uno Desaniminemos Dos Y ahora aquí ¿Qué hace este? Lo ha hecho solo, ¿eh? Yo no he puesto nada, ¿eh? No he puesto la combinación Lo he puesto solo Bueno, pues vale Por favor No vengas ahora ¿Otra vez? Vale, aquí estamos otra vez Vamos a ver esto ahora Vamos a ver ahora esto como es No sé dónde es Pero no lo suficiente A ver aquí ¿Es posible que sea aquí? A ver Es aquí Punto de control Vale Lo ha hecho Aquí va a haber problema Pero seguro, ¿eh? No pienso quedarme aquí Para escucharse De verdad que no me pienso Quedar aquí Vámonos Vale Solo queda una Sí, una Queda una Vamos a ver la otra Me parece que va a ser la puerta esta Que no se podía abrir Digo yo, a ver El cable este que está aquí Puede ser que sea aquí Vale Vale, solucionado esto Vámonos Vámonos Que todavía Farta Habla todo lo que queráis El que me preocupa es el rubí Que aparece cuando menos Te lo espere Ya solo queda una Ya solo queda una Aquí Aquí Ahí Ah, tomada por cola Que te den, hijo Que te den Ah, vamos 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 A ver Aquí No te lo A lo menos Te lo espere Va a aparecer A ver ¿Hay alguien aquí? No, aquí Ni nadie Aquí sí hay A ver Ahora que aparezca Rubí aquí Aquí sí aparece Soy cadáver Vamos a ver Adiós 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya sé yo dónde estoy Ya sé yo El cable puede ser Yo sé A lo mejor Lo que digo Se va Entrecortando Vamos por aquí Pero que la vamos A tener ahora Joder Por los pelos Por los pelos Y saca la linterna Es muy importante La linterna Un momento Aquí algo Ahora que he roto Yo ya esto A ver Aquí ¿Qué hay por aquí? Esto A ver Como venga por aquí El capullo este Nos vamos a hinchar de rey Bueno por aquí Me puedo meter Por si acaso Viniera el rubí ¿No? Vamos a un vistazo Ay mira Que hay aquí Ala Coge esto Coge esto También aquí Te puede ocultar A ver Que hay por aquí Venga Hombre Sebastián Me va a dar Una guazachunga Mira yo voy a curarme Y ahora voy a coger esto Ahí está Aquí ahora Esto Uff Si me meto aquí Esperemos que no venga rubí A ver Que hay Aquí está Aquí hay un enemigo Aquí un enemigo Por aquí ¿Eh? Que está ¿Dónde? Cago en la puta Que paría esto Vamos a coger esto Son mil Y ahora vamos a intentar Hacer esto Porque esto será un punto de guardado Si lo hacemos bien Sujeto número 12 Prueba 79 Colocación de electrodos A2 Estimulación de la ventana Sitio de recuerdos y emociones El centro del miedo El centro del miedo En el cerebro A ver A ver A ver ¿Dónde coño es esto? ¿Dónde coño es esto? Me parece que aquí El sujeto siente lo mismo que yo Pero es débil Para aguantar la actividad Mira lo que aquí es Vale Vale es aquí Perfecto Pues ahora Está guardando la partida Ya por lo menos Si morimos aquí ahora Ha guardado la partida Vámonos de aquí Esperemos que el Rubik No aparezca Venga, hombre Un fantasma Claro Eh, cuidado con este 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 que está aquí No me fío de esto No me fío de esto No me fío de esto Ni un pelo No me fío de esto Ni un pelo Porque no estoy seguro Yo si esta gente Estaba aquí antes O no estaba ¿Qué malo? No se podían quemar La verdad es que aquí Dentro De aquí debajo Se está tranquilo Joder Me tiene el Rubik Ya harto Harto De verdad, tío Vamos a salir de aquí A ver Que yo veo una cosa Aquí había algo, ¿no? Aquí ni nada O es que lo he cogido yo Antes Un momento Voy a ver una cosa Yo aquí No estoy convencido Yo aquí Había Había algo más Aún acojonado Con el Rubik Este de los cojones Aquí hay esto Coño A mí me pareció Que había algo Pues bueno A menos que una vibreta De esta Que revienta Que es un gusto Bueno Bueno Vamos a ver Para donde tiramos Ahora Ya tenemos eso Hecho, ¿no? Vamos a salir de aquí Si nos deja Rubik Claro Y aquí A ver aquí El final del pasillo Uy, va Este y que quemarlo Arde ahí Arde ahí, cabrón A ver ahora ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí? No salga No salga No salga No salga No salga No salga Ah, no, ya Ya me ha visto Que quiero matarlo Con sigilo Quiero matarlo Con sigilo A ver si puede ser ¿Va a entrar aquí ¿Va a entrar aquí o no? Bueno Aquí parece ser que no está Me lo voy a encontrar Me lo voy a encontrar de boca Voy a preparar la escopeta Por si y las bocas Venga, hombre Fuera Quítale aquí ya Quítale aquí Verete aquí Verete aquí rápido Verete aquí rápido Coño La puta Que parió Rubi ya Joder No me digas Que me vas a ver A tomar por culo Me ha visto Es que sabéis que pasa Que aprieto el justi este de mierda Porque es que ya el cabrero que tengo es enorme con esto Y pierdo un tiempo que no puedo perder No puedo perderlo Porque el juego sigue su curso La secuencia continúa Y yo meto aquí el deo Y me dan por culo Es que de verdad Es que es increíble Ahora mismo Si no llego a apretar el deo La puerta ya debería estar abierta Sí, ya lo sé Que debería estar abierta Espérate un momento Estamos otra vez iniciándolo todo esto Vamos a coger otra vez esto Me da un cabreo con esto Que es que no puedo más De verdad Me da un cabreo exagerado Vaya Exagerado Si supieses Si te vas Es que aprieto aquí Y esto es lo que pasa Y no puede ser Que no puede ser Vamos por aquí ahora A ver si lo puedo pillar A este de improviso A ver si lo pudiera coger No puede ser Toma por culo No puede ser Pues ahí te quedas A la mierda A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Si aparece por aquí Rubí Estamos listos Es que no me fío Es que puede aparecer El Rubí En cualquier momento Vaya Yo soy muy hábil Apretando esta mía Venga, hombre Coño, ya Hay Hay de estos explosivos Cuidado con eso Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a apretar aquí Vamos a coger esto Y ahora que ya lo tengo todo esto A ver si hay algo más que pillar La simulación a máxima frecuencia De las áreas corticales No ha sido efectiva A ver Los sujetos gritaban desesperadamente Pero morían en sequía A ver qué hay Es que me tiene esto ya Me tiene Que no vea No me tiene El jueguecillo Eh Quieto Está dejando esto aquí Está dejando esto aquí Miedo Esperanza Consentimiento Confianza Envidia Tres de ellas son claves Ahora Me falta Ahora abrir Mira Yo voy a A ver si puedo guardar la partida Sí, ahora Pero yo voy a ver Si puedo guardar la partida Pero ya Pero ya Vaya Veo que se preocupa mucho Sí, muchísimo No sabes tú bien Lo que yo me preocupo En este capítulo La estoy pasando Pero capullamente capullo Me cago en la puta Con esto Coño Joder Algo más por aquí No, no Vale Porque esto ya se vio Todo esto de aquí Este ya Esto no Esto es Ruby Rubén que es Ruby Pero esto ya lo había cogido yo antes Un momento Un momento Esto tampoco lo había cogido yo antes Pues ya ve tú Esto no lo puedo yo dejar aquí Esto Fua Tiene que haber guardado la partida Bueno, es igual Vámonos por aquí Vamos a seguir Vamos a ver si acabamos este capítulo Ya No voy a mejorar nada Vámonos Vámonos Alguien Me parece que vamos a tener por aquí Bueno, ahora mismo ya está guardado esto Por lo tanto Ahora vamos a subir ya Por fin A la puerta esta Vamos Venga Vamos Sebastián No, pero un momento Esta puerta no es ¿A dónde voy yo? Aquí no es Coño Aquí abajo La puerta está aquí abajo Aquí, aquí, aquí Esta Que además está abierta Vamos a ver Qué pasa aquí Porque esto no me gusta nada ¿Qué ocurre? A ver No puedo doblarme Para mirar para atrás Allí está Rubí Vete, vete Ah, la toma por culo ¿Qué ha pasado? Ah, no Ah, no me ha matado Tirar de la piel Tristina Me ha mandado aquí No me ha matado Me ha mandado aquí Vámonos por aquí ¿Y ahora aquí qué? Aquí pasa algo Que no me gusta No me gusta esto No me hace Ninguna gracia esto Esto no me está gustando Nada ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué pasa aquí ahora? Me parece que es por aquí Por aquí Sí, es por aquí Eh Vámonos Vámonos por aquí Eh A tomar por culo Pero si es que se apaga La puta luz Coño Joder Qué barbaridad con esto Esto es un juego de mierda Pero de mucha mierda Me tiene Me tiene Este capítulo Este es un capítulo Muy saborío Un capítulo Muy desagradable Muy Yo qué sé Tanta cinemática Me pone de los nervios De verdad, eh Yo no sé a ustedes Pero a mí me pone de los nervios A mí me pone de los nervios A ver dónde voy yo Creo que es por aquí ¿No? ¿Esto qué? ¿Esto qué mierda es? Bueno Punto de control Por lo menos Esto era un maniquí La de Vete a la mierda Tengo ni puta idea Por dónde tengo que ir Ni puta idea Por dónde tengo que ir Ah, y tengo que romper eso Venga A ver Mierda Mierda Allí, allí, allí Aquí hay un pecho Venga Venga Hombre Por favor ¿Y esta mierda? Eh, los pinchos ¿Ahora por dónde he tirado aquí? Por aquí Joder Venga Venga, por aquí Vamos a ver ¿Qué parió esto, tío? Qué barbaridad, eh Qué barbaridad ¿Pero qué hace, coño? No lo asististe, Héctor ¿Pero qué pasa, coño? No me lo puedo creer, veo Este, este Sebastián es gilipollas, eh Ya estoy de los nervios, eh Este tío, es que yo no me explico El juego No te da cuarté La cinemática es la mierda, vaya Porque es que detrás de la cinemática Viene la matanza tuya de momento, vaya De momento Otra vez repetí esto Es que Tiene la cosa cojones, eh Que tiene la cosa huevo Pero huevo Ahora Ahora debe tener que pisar esto Y verá lo que voy a liar aquí Venga Venga, hombre Ahora vamos a ver otra vez Venga, corre Corre, desgraciado Corre Joder Que tienes que darle rápido Es que si no, no te da tiempo La madre que parió Este tío ¿Y ahora dónde coño estás? Joder A ver A ver Aquí hay de esto Me cago en la madre Que parió esto Esto no se puede romper ¿Me vais a dar un cuartelillo o no? Esto creo que es Ah, mira El fragmento de mapa 17 Vale Estas cosas hay que mirarlas Porque si no Se te escapan Vamos a seguir por el pasillo Aquí hay alguna puerta Aquí No Vale Me suena esto Pero no me recuerdo yo Lo que había que hacer aquí Ahora mismo Me suena Me parece Van a prenderle fuego al granero A esa gente Me parece Joder Hijo Como te cansa Que asco Vaya 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 tela Sebastián De los cojones Vaya tela Hijo Vaya tela Es que Manda huevo a esto De verdad A ver Que hay por aquí Supongo que aquí Puedo entrar Pero no voy a entrar De momento Voy a ver A ver Que hay aquí Esto creo que es Aquí no Puedo subirme Ni nada No Vale Y por aquí Mira A ver Si veo G Lo veo Yo creo que no veo Nada Aquí lo que hay que hacer Es entrar Y esa gente Le van a prender fuego A esto Vaya Lo he visto Con los bidones Ahí Vaya La intención De ello Es pregarle fuego Al granero Bueno Esperemos que podamos A ver A ver Que pasa Se que estás aquí Te oigo respirar Te oigo respirar Aquí Una jaula Ahí Ya van a prender fuego Ya van a prender fuego Ahora van a ver Quien es el dueño En realidad Ahí ¿Por aquí? Aquí está Y haciendo Ahora Pues eso ¿Qué? Con lo que tú has dicho ¿Pero qué? ¿Por qué? Ah Rubén Rubies Este es uno Que arde aquí Quemaron aquí A Rubén Mierda Mejor me largo De aquí Allí Pero para ir allí Primero vamos a tener Que darle aquí Ajá Voy comprendiendo Pero de momento No me acuerdo Ahora ¿Qué? ¿Esto se puede mover o no? Esto sí Vamos a ver Vamos a entrar aquí ¿Y ahora qué? Ah Esto hay que subir Esto hay que subirlo Por algún lado Pero ¿Dónde era? A ver ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer Y aquí? Que no me acuerdo Me parece que voy a tener Que dispararle ahí Vale 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 Vámonos por aquí Por aquí Y por aquí Venga 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 Toma por saco ya Es que no hay respiro aquí Coño Pero muévete Desgraciado Muévete Tengo aquí Lo que hay que hacer Ahora mismo No tengo ni puta idea Lo que hay que hacer Sé que tengo aquí A Rubik No tengo ni idea Lo que hay que hacer Aquí A ver No Venga Que va a arder Hasta que no arda todo Nada Hasta que no arda Hijo mío No te va Que está tranquilo Yo no sé Lo que hay que hacer aquí No se lo vea Hay que hacer Tiene que disparar aquí No voy a tener otra No voy a tener otra Que disparar aquí Aquí hay que disparar Yo no le veo Otro camino a esto No sé lo que hay que hacer aquí No tengo ni idea De lo que hay que hacer aquí No tengo ni idea Lo que hay que hacer aquí No tengo ni idea Lo que hay que hacer aquí Me sigue dando sin munición Me voy a quedar sin munición No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea El sonido me está fatidiando esto Toma por saco No puede ser Joder Dios mío Qué barbaridad Qué asco esto Qué barbaridad Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!